Acercarse a la juventud a través de institutos de metodología de aprendizaje se involucran los documentales para hacerles reflexionar, reaccionar sobre temas sociales. Lo que se necesita justamente es poder visibilizar problemas que a veces uno no los ve así nomás si no se te presentan en pantalla gigante. Que la gente se siente y salga reflexionando un rato, es algo que en los tiempos que corren tiene una importancia creo que más grande de lo que creemos. También miren hacia lo pequeño pues, que también vemos personas que habitamos, que tenemos una cultura, que tenemos una costumbre, que tenemos necesidades. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!